¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si mucho más de ti, no más de ti. ¡Ven! 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 Yo quiero amanecer con mi amor, me necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos está bien calmada. Yo necesito saber que es la feliz. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. No sé si busco más feliz o más feliz. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Yo necesito saber que es la ley. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda, la vida nos queda. Ven, que el tiempo corre y nos queda, la vida nos queda. Uhhh ¡Necida! ¡Necida! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Todos a punto! Así que la venga lo nuevo, lo que se va a abrir un poquito el full y toda la tele del país ¿Dónde está la echada de la liga que se ha quejada? ¡Todos a gusto! Todo está bueno pero como salen a te caes en un texto así no vamos a jugar, no vamos a estar chicas en algún momento no me voy a dejar de cantar pero bueno tenemos por acá la cantidad no, 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 no bien, entonces seguimos estos son clásicos de los clásicos y te invito a todos las familias si esta, si esta, si esta hoy les va a recordar este clásico todo el dios en vivo ahora es como la chica y las mineras de sufrir y aportamos Sabes que me estoy mirando, sé que tú me estás pensando en mí, pero no te puedo creer, trato de imaginarte que estás en mi cuarto punto a mí. Fui abrazado, saboreando las canciones, aprovechando una sola que no sé, sabemos quién es más prohibido, somos más fuertes, también es la mujer que te espera para más. Y si no puedo conformarme, dime compañero, no quiero ser tu dueña, no quiero esconderme para más. Que tu mujer y tu amante, ya tengo que ser, a la vez tu me entienda, allí me vaya a vivir conmigo. Estoy dispuesta para amarte. ¡Sí! 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 Vamos a recordar a todos, en el río, tenemos un buen partido, ya está la liga! La escuela ha pasado tanto tiempo, me arrepientes de lo nuestro Y me dicen que te va, que me dejas otra vez No sé encontrarse a una mujer, no te creas que soy yo Que no sé nada de lo que ha pasado, que no sé nada de lo que ha pasado No voy a saber, no voy a llorar, no voy a salir corriendo A pedirle que te quede, yo no sé Que te dio fuerza, no te abriendo, tú y yo, a ti, a lo que ha pasado Que me haces mucho más feliz que tú Porque eres mucho más feliz que tú No sientan en tu corazón, que no sé nada de lo que ha pasado Yo necesito de tu amor Que me haces mucho más feliz que tú Porque eres mucho más feliz que tú No sientan en tu corazón, que no sé nada de lo que ha pasado No sientan en tu corazón, que no sé nada de lo que ha pasado ¡Suscríbete al canal!